Este es como el yo del... Así bizarro y este es el tú Es como Condorito Pero peludo Y el otro es como un tamale Están viendo su pasado 35 años Están viendo el futuro, muchachos Esto es lo que pasa si sigue En esto se convertirán Los espero un buen futuro, güey No, o sea, los llevó la verga Amigos, como los árboles muriendo de pie Pero no paramos, porque ustedes esperan el anecdotario Semana con semana, hoy es miércoles Y ya vieron en el título Este video está cool Y qué bueno que pudimos grabarlo Porque hay muchísimas cosas que no se vieron En ese video especial Donde lanzamos la fase 3 y 4 Del escorpión dorado Y les quiero platicar Cómo logramos ese nivel de producción Me siento muy orgulloso Porque en YouTube Muchas cosas de las que hacemos Si las hiciera otra productora Una televisora No, necesitarían un esfuerzo Literal de decenas y decenas de personas Pero aquí lo logramos nosotros Y por eso nos sentimos cada vez más orgullosos De lo que vamos realizando día con día El momento de que él se enfrente Con lo que él mismo ha creado El empute de la banda ¿Qué tiene que hacer el escorpión dorado? Se los tiene que sacar A todos y cada uno de los que se suban al ring Y mamárselas hasta que los desmayen No precisamente ¿Ah no? Bueno, también se va a ir Porque eso es lo que yo quería ver ¿Qué perverso? Les voy a ir platicando Cómo se dieron las cosas Y también van a ver Imágenes inéditas Momentos digamos Hechuzcos random Bloopers Etcétera, etcétera Dentro de esta grabación épica El Royal Rumble Del escorpión dorado Para la fase 3 y 4 También conocida como Ultimate Scorpion Y Dios Supremo Bueno pues Ya después de tanto tiempo De haber lanzado La segunda máscara del escorpión El super escorpión dorado Adapté digamos Un concepto de Dragon Ball Para crear una parodia Y mostrar cómo había evolucionado El escorpión dorado Muchos luchadores Los luchadores de profesión Sacan muchísimas O sea, el caso Por ejemplo Game Mysterio Saca una cantidad de diseños brutales Pero pues él es luchador Él se sube al cuadrilátero Y supongo que en cuestión de mercancía Le va increíble Mercadotecnia Etcétera, etcétera Pero yo hago contenido Yo hago crítica Y hago noticiario Y hago escorpión al volante Y hago un poquito de humor Mucho sarcasmo Mucha sátira Desde ese entonces Me estuvieron proponiendo Sacar nuevas máscaras Dije no Es que quiero que cada máscara Tenga su historia Y cada máscara Tenga su momento Entonces cuando salió La primera vez El escorpión dorado Por ahí del 2008-2009 Siempre estuvo con la máscara azul Y después 2016 Se lanzó La del super escorpión dorado Y hoy 2018 Mediados del 2018 Ya les pude presumir Estas máscaras Pero estuve Desarrollando Junto con mi mascarero Dos diseños De forma paralela Cuando quedaron los dos Como me gustaban La máscara negra Y la máscara tricolor Aquí mismo le pregunté A la familia A mis amigos A los que hacemos videos Día con día Que cuál les gustaba más Y hubo un conflicto Sobre decidir Cuál estaba más chida Muchos son fan De esa Máscara negra Creo que luce O sea En vivo Está más cool La negra Pero a cuadro En fotografías Y en video Luce mucho más La blanca ¿Estamos de acuerdo? Entonces pues bueno Es año mundialista Y quería a fuerza Sacar la tricolor Pero cuál era el pretexto Lo del super escorpión dorado Pues lo hicimos Súper rápido Hicimos unas cuantas tomitas Con youtubers Random O me los mandaban Y otro lo hicimos Aquí en el foro Le digo foro Para escucharse mamón Pero aquí en mi casa Y ahora dijimos Tenemos que hacer algo Así súper espectacular Entonces me junté Con mis amigos De que parió Ya desde hace rato Quería hacer algo con ellos Ya me habían invitado A un sketch Me gusta mucho Cómo trabajan Tienen buenas ideas Y manejan la parte De la postproducción Entonces les dije Wey ¿Cómo ven si hacemos esto? Quiero que haya una madriza Del escorpión dorado Que tenga que ir pasando Obstáculos De alguna forma Rivales Venciéndolos Y que algo lo obligue A sacar el foie Y que se convierta En fase 3 Y en fase Bueno en ese momento Se hacía fase 3 nada más Pero ya viendo Cómo se estaban logrando Las cosas Me propusieron hacer Un Royal Rumble Como se hace En la lucha gringa Que se van subiendo Uno y otro Y todos contra todos Y el que saque A alguien del ring Pierde Y entonces Me había propuesto Ron y los demás Que fuera como Alguien representativo Que alguien represente La música Y que entonces llegara Un cuate disfrazado Como de rockero Y que con él Me empezara a dar en la madre Le dije ¿Saben qué? Vamos a llevarlo más allá Vamos a ponerle nombre Y apellido A cada uno De los perfiles Entonces vamos a invitar A youtubers A actores A cantantes A luchadores O deportistas A todos juntos En una super madriza monumental Y entonces ya cuando me confirmó Ryan Juka Mi hermano Obviamente los de que parió Dije Wey va bien Y de repente Iba a salir apenas El hijo de octagón De hexatlón Dije pues De aquí soy Voy a hablarle Porque ya desde hace rato Otro compa y yo Habíamos platicado Sobre la posibilidad De hacer algo con él Que bueno Invita a los dos A octagón E hijo de octagón Y que se armen los madrazos Y entonces Big Metra También le hablamos Y entonces le hablamos A Mario Castañeda Y de repente Ya en esa semana Que estaba planeando Me echa un grito Lalo Garza Dije O sea tiene que ser Una señal esto Y me comenta Oye quiero grabar contigo Tiene una sección bien cool En Youtube Que se llama A ver a quien nos encontramos Y se encuentra a Personas que Trabajan con la voz De alguna forma Personajes Doblaje Locución Y entonces me dijo Cuando grabamos uno Con el escorpión Tenemos la oportunidad Mi querido Lalo Pero no tengo mucho tiempo No te preocupes Solamente queremos matar a Krillin Entonces Lo invita a la grabación Y también es un momento Super fugaz También grabó el videito Para su canal Donde el escorpión Y octagón Se lo madrean Ningún actor de doblaje Salió lastimado En esa ocasión Toda esa actuación Muchachos No se preocupen Yo solo quería grabar A Mario Castañeda Que nos tiene que dar Una noticia Yo te quiero grabar Así como ves Como te rompen tu madre Ya 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 no mames Ya 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 En buen pedo Ya Ya Y entonces dije Wey ya Tenemos que sacar Las dos máscaras Fase 3 y fase 4 Todo se juntó El gimnasio Donde entreno box Es que puedo Estoy aquí en México O no me siento mal Este Me dijo Wey claro Y la neta Mi gym Está bien chingón Se llama Fight 56 Y entonces Tenían un tiempo muerto Entre clase y clase Y ahí empezamos a grabar todo Para que no se atascara el lugar Y para poder grabar Pero tener público Solamente convoqué Un día antes Algunos fans Tuvieron la oportunidad Y se lanzaron Muchas gracias Los que donaron su tiempo Y tienen ahí Sus cameos Y sus participaciones especiales También sale el perro Guarumo El perro Guarumo Tiene No sé si siga ahorita Pero está participando En una obra de teatro Que se llama El Briago de Oz Que dirige o produce Archie Ballardi Y sale Violeta y Cell Etcétera Esto que grabamos Fue un jueves Él tenía función El viernes aquí En el DF O en el Estado de México También ya habíamos dicho ¿Cuándo grabamos otro? Sí hay que inventarnos algo Porque el escorpión al volante Estuvo bueno con él Entonces queríamos hacer algo Otra cosa Super cool para ustedes Y entonces le hablo Perro ¿Cuándo vienes al DF? Puede ser el viernes Digo ni madres Llegas el jueves Porque tuve a grabar Un video cabrosísimo Y quiero que tu estés Sobre, sobre, sobre Pero el punto es que El buen Oscar Burgos Llegó con su perro Guarumo Desde el jueves A dedicarme esa mañana Muchas gracias Oscar Y todos entraron Y jugaron Y se metieron En este rollo Armamos algo bien, bien chido Ryan no llegaba ¿Se acuerda? Llegó muy tarde Porque el tonto Dio su teléfono Subió en un video Su teléfono sin querer Y entonces Apagó el teléfono Y se quedó dormido Y entonces Juka y mi hermano Tenían que estar esperando A que llegara Ryan Pero también Se armaron los madrazos Hijo Y gran diferencia Pelear con luchadores A pelear con youtubers Y no estoy hablando Que los luchadores Sean más rudos Al contrario Ellos saben lo que están haciendo Y me cuidaban Me decían Tú jálame para acá Voy a caer para allá Ayúdete, jalo para allá Y tú tienes que hacer esto Perfecto, güey Ya está Y nos salía todo perfecto Pero cuando Es la parte de los youtubers Los tontos Pinche Juka Que los traían Mi carnal Los güeyes Si me estaban O sea Era como de mentiritas Si me estaban metiendo Unas llaves Que decía Bueno, espérame Ay, espérame, güey Me caían encima Me caían en la espinilla En la pierna En la costilla Hay una pa Güey, que madrazo Me iba a meter Juka, te acuerdas Con el tirabuzón Me tenía que meter Como un tirabuzón Yo corriendo Y me tenía que hacer así Y entonces hicimos El primer cáliz Y después hacemos el segundo Y el güey así de huevos Cambia la mano Y me da con la izquierda Nada más porque Alcanzé a meter las manos Así por inercia Por instinto No mames Me iba a meter un madrazo Es lo importante De hacer escenas Coreografiadas O sea, sí Por eso se muere Mucha gente, literal Digo, aquí no estábamos En riesgo de vida De un muerto Pero sí de un buen madrazo Entonces sí tienes Que estar súper coordinado Es como un baile Saber hacia dónde vas En combo hay una clase Que tomé Cuando fue el estreno De Jason Bourne Fuimos a Las Vegas El Lion y yo Y te enseñan El combate escénico Cómo dar golpes Sin tener que pegarle Y que se vea Como que te están dando O dar marometas Cosas así Está bien cool Y todos súper participativos Estuvo muy chistoso Oscar Burgos Con el perro Guarumo Nos traía botados de risa Todo el tiempo Papá déjame Te ayudo Nomás le hablo a Hugo Hugo Todo estuvo súper chido Y bueno A lo largo de todo este video Hasta han estado saliendo Imágenes detrás de cámaras Bloopers Etcétera, etcétera Esa magia Con esa simpleza Que pareciera simpleza Se puede grabar Y hacer un video súper chido Muchas gracias a ustedes Muchachos Porque se rompieron la madre Conmigo George estaba Rifándose con el audio Leonel se aventó Detrás de cámaras Ron se aventó Como la realización Shushu Estaba microfoneando Ahí estaba Shushu Don Microfoneando Coordinando A todo mundo Bien cool Toda la gente Que se compromete Y que juntos Podemos lograr magia Espero que les haya gustado Este anecdotario Y espero que les haya gustado Ese video Si no lo han visto Vayan Las máscaras están a la venta Ahorita Todas Las cuatro Y como se los he dicho Está bien cool Poder hacer esto Y que ustedes se lleven Digamos que un recuerdo Hasta su casa Que puedan pedirlo por internet Y se los he dicho también En otros videos El dinero que se saca De esas máscaras No solamente es para que yo Me vuelva un poquito más millonario Sino para dar empleo A muchas personas A la gente que distribuye A la mensajería Al artesano que hace las máscaras A mucha gente Entonces está bien cool Como dijera el escorpión En algún momento No le regateas Al artesano mexicano Y espero que las disfrute Porque si están bien chidas Y cada una tiene su ondita Por ejemplo A esta blanca Lo que hicimos Aparte que brilla super chido Y que yo quiero que todo el mundo La use en los partidos De la selección mexicana Ahora en Rusia Pues le metimos un aditamento especial Para que sea mucho más ajustable Estilo como las máscaras De Rey Misterio Que se abrochan Con un velcro Aquí adelante Mientras que la de fase 3 La Ultimate Tiene digamos que todo Es en tonos oscuros En tonos negros Con diferentes texturas Está super elegante Esta la pusimos Más tradicional Con el agujetero Un poco en la tendencia De la máscara Que sacamos dorada Que también es toda dorada Con diferentes tonos Pero en esta le pusimos cierre A mi me sirven muchísimo Las máscaras de cierre Porque cuando hago shows Y tengo que cambiármelas Es mucho más fácil Subir y bajar el cierre Y cambiármela A tener que estar Acomodando el agujete En cada orificio Y bueno La tradicional La azul Ahí las tienen muchachos Gracias por tanto cariño Al personaje Gracias porque Cada vez que se lo topan En la calle Le tiran super buena onda Y se atreven a convivir con él Se atreven a echar desmadre Dentro del torbellino Que es el escorpión dorado Siempre existe un respeto Muchas veces me han preguntado Nunca te han madreado No sé qué Se los he dicho Cuando estás en la cábula Cuando te llevas pesado Con alguien Puede estar jodiendo Y te están jodiendo Y mientras los dos Están muertos de risa Está cool Cuando uno de los dos Ya no se ríe Ya no está chido Ya no es cotorreo Entonces cuando voy en la calle Si veo a alguien Y quiere interactuar con el personaje Se forma magia Como ustedes lo han visto Y cuando a alguien No le gusta O no conoce el personaje Pues para qué nos metemos a joderlo Buena onda siempre Dime por favor a ti Cuál te gusta Cuál es tu favorita de las cuatro Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Compartan este video Y sugiéranme más anecdotarios Nos vemos en el cine Bye Chau 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 Gracias por ver el video.